¿Qué es la presentación de Manuel Muñoz Sánchez? Yo creo que la importancia que tiene en la economía de Valdepeña es el sector hostelero, dado los puestos de trabajo que mueve y la importancia que tiene ese movimiento económico en Valdepeña, así que pueda repercutir en la ciudad, ya no solamente por la parte de los clientes que sean de la propia ciudad, sino la atracción de otros clientes de otras localidades y luego también la atracción del sector turístico que tiene Valdepeñas y que está muy implicado en este momento el sector hostelero de la ciudad. Entonces, dicho esto, este pequeño preámbulo, Mau es una empresa del sector de la cerveza implantada tanto a nivel nacional como a nivel regional y en este caso a nivel local, gracias a la labor que hace Julián, la gente que tienen aquí en Valdepeñas. Y, bueno, pues puesto al habla para poder llevar a cabo una actividad de promoción de la hostelería, pues llegamos al acuerdo de hacer esta actividad que se llama tapeando en Valdepeñas, y que es una actividad que hemos desarrollado conjuntamente, tanto Mau como el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y, bueno, agradecer enormemente la sensibilidad que ha tenido Mau en este sentido para hacer esta actividad y apoyar al sector hostelero de Valdepeñas, que también está necesitado de hacer promociones y de hacer actividades para atraer el público a la ciudad. Y, bueno, y promocionar, evidentemente, la gastronomía de Valdepeñas. Ya saben también que llevamos bastantes años trabajando con la Feria de la Tapa de Valdepeñas, que desarrollamos en el mes de septiembre. Hemos querido hacer esta actividad dentro del mes, en el verano, al principio del verano, porque quizás el elemento líquido que vamos a promocionar, la cerveza también es más de, digamos, de verano, de verse muy frejita, muy frejita en verano. Y, bueno, pues ese es el maridaje que vamos a hacer, la cerveza con una tapa especial que elaboren los hosteleros que han querido participar en esta actividad. Hay un total de 23 establecimientos que van a participar, tanto bares como restaurantes de Valdepeñas. Y, bueno, la fecha que se va a celebrar va a ser 29.30 de junio, 1 y 2 de julio. El horario de la tapa, en este caso del consumo de la tapa o del servicio de la tapa, va a ser libre. Cada establecimiento va a disponer del horario que quiera para disponer la tapa al cliente. Y el precio de la tapa, más la consumición, que en este caso sería un botellín o un quinto de cerveza Mau, será de dos euros y medio. Tiene una dinámica que, bueno, a la parte de la promoción, que se está encargando Mau de la promoción, van a disponer todos los establecimientos de hostelería este roll-up, o bien dentro del establecimiento o bien fuera del mismo, en la puerta, anunciando la actividad y anunciando que es el establecimiento que participa en la actividad, está pegando en Valdepeñas, aunque viene la relación completa de todos los establecimientos que participan en la actividad. Luego, Mau también va a proporcionar a todos los establecimientos de unos polos y de unos sombreros para que se lo den a los clientes. Estos sombreros los tendrán los hosteleros y se lo darán a sus clientes, yo no sé ya el criterio que lleven, pero bueno, estarán para sus clientes. Y luego dispondrán de unas urnas también que se han hecho para tal fin. El porqué de esas urnas es porque va a haber unas papeletas donde viene la relación de los 23 establecimientos participantes con la etapa que elabora cada establecimiento y tienen que llevar, para participar en un concurso, un mínimo de cinco sellos de establecimientos diferentes. La promoción, evidentemente, porque luego el sorteo que va a haber, que ahora diré los premios, es para mayores de edad, obviamente. Y el primer premio es comida o cena para dos personas que elegirán, dentro de los diferentes establecimientos que han participado en la actividad, tapeando en Valdepeñas, con un máximo de 100 euros IVA incluido. Ese es el gasto máximo que van a tener en el premio. Y luego un segundo premio que es un lote de productos Mau. Toda vez que se rellenen las papeletas, se tienen que depositar en la urna que tiene cada establecimiento los diferentes establecimientos participantes. Cuando termine el domingo, a partir del lunes, llevarán las urnas al ayuntamiento. El ayuntamiento dispondrá de un jurado para hacer el recuento de las papeletas y sacar las dos papeletas ganadoras. Y luego la etapa ganadora tendrá una placa por parte de Mau, reconociendo como primer premio de la etapa, tapeando en Valdepeñas. Y yo creo que no se me olvida nada. Pero como está Manuel aquí, si algo se me ha olvidado, pues lo podrá decir. Y ahora estamos así en un ambiente con los diferentes artículos de Mau, como si estuviéramos en la presentación con una rueda de prensa de un partido de fútbol. Quiero agradecer su apoyo al atentamiento de Valdepeñas y en especial a ti, Manolo, como concejal de Cultura, Turismo y Comercio. Y bueno, para Mau, la verdad es que para todos es un placer comenzar la semana hablando de gastronomía. Y más si hablamos de una iniciativa tan relevante como es Tapeando con Mau en Valdepeñas. Desde los inicios, Mau ha querido poner en valor la existencia y el buen hacer de la hostelería de nuestro país. Así como contribuir a otorgar nuestra excelente gastronomía en el lugar que se merece. Ya ha comentado Manolo las fechas y está claro que es una iniciativa en la cual queremos reforzar nuestro compromiso con la ciudad, con Valdepeñas. Tampoco no quiero despedirme sin animar a todos los ciudadanos a que disfruten de esta iniciativa y esperamos que sea todo un éxito. Nada más, muchas gracias. Sí, bueno, como ha dicho Manolo, yo desde el Ayuntamiento y desde Mau también queremos animar a todos los valdepeñeros y valdepeñeras a que este fin de semana, desde el jueves al domingo, pasen por los diferentes establecimientos, se vuelquen disfrutando de la tapa que elaboren y de la buena cerveza de Mau. Y, evidentemente, invitar a todos cuando nos visitan Valdepeñas, tanto a nivel comarcal como a nivel provincial, incluso regional si me apuran, pues que este fin de semana se pasen, estos cuatro días se pasen por Valdepeñas y puedan disfrutar de la ciudad, de lo que ofrece la ciudad y disfrutar de la rica gastronomía y de la buena cerveza. ¡Gracias! 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 Gracias.